Hoy nos tocó acontecer, ser contemporáneos a algo que mucha gente creía que nunca iba a pasar. El paso de la historia. El paso de la historia. Me acaba de... De hecho, la semana estuve viendo esos TikToks que dicen... No sé si se lo han visto, esto me parece muy falopo a mí porque bueno, ya no sabe qué mostrarme. Me dice, eventos históricos que posiblemente, posiblemente, viva nuestra generación. Y te ponen, por ejemplo, no sé, la desintegración del Reino Unido para transformarse en países independientes. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? La caída de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. Y la muerte de la reina Isabel II, que era algo que estaba en debate porque no sabemos si realmente nuestra generación iba a alcanzar a verla morir. Pero efectivamente, en el día de hoy, lo tenemos. Lo tenemos. La vieja se murió. Mis saludos a Cunio. Yo tengo un almohadón de Stalin, pero nunca vi algo tan termo en mi vida como lo de hoy. Es que ha tenido entradas termo el señor Cunio, pero la verdad que hoy se lució. Hoy se lució. Hubo una, me acuerdo que, creo que fue una época de los mapuches o algo, que empezó el programa vestido de milico con un casco. Hubo otra que cuando apareció la payamédica lo empezó disfrazado de payaso. Pero esta vez, para no tener tanto, Cunio empezó su programa con un cartel que decía, se murió la vieja de mierda, tapando champán, comiendo sanguchitos con banderas argentinas y diciendo, gracias Satanás, te la llevaste. Demasiado. Es como, grandes momentos. Hijo, Mazona. Se murió la vieja de mierda, Mazona. Se murió la vieja Mazona. Sí, para el que no lo sepa, bueno, Cunio es un personaje. Busquen Cunio, reina de Inglaterra en YouTube, para que no lo vea, no necesita más contexto que ese sujeto. Gran recomendación para Twitter, la página Cunio, out, barra, in, context. Out, es espectacular. Recomendación, si no lo conocen, búsquenlo, porque lo van a disfrutar mucho. No, es verdad, porque a veces uno siempre piensa que fuera de contexto como malintencionado, pero no, es explícito, tiene una habilidad para dejar bien clara su posición política. Una enorme capacidad para insultar. Es verdad, tiene mucho swing. Mucho swing. Es terrible. Pero bueno, nos ocurrió algo muy particular, que es que la historia aconteció ante nuestros ojos. Yo quiero que lo piensen así. Acá pasaron generaciones y estuvo la misma reina de Inglaterra. A ver, Isabel en su vida, no estamos diciendo en su reinado, pero veníamos hablando. En su vida, vio morir a Winston Churchill, vio explotar la primera bomba atómica, vio el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, la creación del Muro de Berlín, la crisis de los misiles cubanos, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie. Lo mismo que vio Mirta. El plan Cóndor. Eso además nos hace poner en perspectiva una cuestión que no se suele mencionar, pero nosotros tenemos una foto de Mirta Legrán llevándole flores, no sabías esto, al funeral de Vita. ¿No conocías esa foto? No. Ok, es una foto que tenés que ver en algún momento. Ok. Pero ahí va, es cierto, ¿vieron como esa secuencia de los Simpsons que está la cabra y dice I am older than time itself? Sí. Ahí va, si queremos, una testigo de la historia del Reino Unido y del mundo. Y digo testigo y no digo una gran protagonista porque el gran tema con las monarquías es que, a ver, la reina, dada la redundancia, reina, no gobierna. Es una figura hoy en día más protocolar, ceremonial, fetichizada. Yo en lo personal considero que hay que empezar a retomar la industria de la guillotina, pero ahora, por ejemplo, vamos a tener un príncipe Carlos de setenta y pico de año que estaba ahí esperando y diciendo cuándo heredo. ¿Cuándo heredo? ¿Cuánto durará igual, no? ¿Cuánto durará? Se convierte en el rey Carlos a los setenta y tres años, si no me equivoco. Una guasada. O sea. Una guasada. Pero, ¿qué parásitos? ¿Qué forma de, en cierta forma, estilizar ser un parásito todo el proceso de las monarquías? Que nos hace olvidar, ¿no? Porque decimos, oh, bueno, no, pero, qué sé yo, ellos son la imagen del país. Por favor, dejemos de estar abstraídos de una realidad. ¿Cómo se construyeron las monarquías? La riqueza de los orígenes de Inglaterra es el producto del feudalismo. Y nosotros seguimos, y no solo del feudalismo, también del imperialismo después. Sí, además. Y la conquista. Veníamos hablando antes de que alguien elaboró un mapa en el que decía, bueno, solo hay 22 países en el mundo que no fueron invadidos alguna vez por el Reino Unido. Y uno se olvida de eso. O el hecho de que vamos a ver, no sé, las piezas más importantes de la arqueología del Antiguo Egipto al Museo Británico. Dios, sí, encima eso es terrible y es algo que yo creo que deliberadamente la gente lo ignora por todas estas cuestiones de estilizar o estar haciendo como una especie de fetiche de las monarquías. Creo que hay un problema con el tema de las monarquías y es que no tomamos conciencia de que este tipo de monarquías, de hecho, la reina de Inglaterra en parte es la reina de Inglaterra por ser básicamente la reina de un país potencia en el mundo en tiempos contemporáneos que todavía resiste un modelo monárquico a comparación de, teóricamente, el resto del mundo regado por las ideas del liberalismo, ¿no? Que se encargó de repartir el Imperio Británico y posteriormente le pasó la batuta a Estados Unidos. Que todavía resiste un modelo monárquico me parece que hoy en día, como bien decís, no tiene ningún tipo de utilidad más allá de que sí tiene la capacidad de ejercerlo, pero su poder está en no ejercerlo, justamente, y delegar todo a sus representantes, la parte más, no voy a decir republicana porque sería, evidentemente está claro, pero se entiende. Ahora, ¿cuánto decís que tardan en balcanizarse? La balcanización es inminente. La balcanización es inminente, ¿no? Qué buen punto. Yo, hay que ver cómo sale el referéndum cuando se haga en Escocia. Pensar que no se independizaron en su momento, pero porque era salir de la Unión Europea. Para mí están dadas las condiciones para que se separen. Además sería un síntoma de lo que es la crisis del relato de la globalización, de la aldea global y todo eso. Así como ocurrió el Brexit, sería un gran síntoma de los tiempos que vivimos, que Escocia se separe, que Irlanda del Norte se unifique con el resto de Irlanda, que el aire aboletece. Digo, que todo esto ocurre, que se balcanice el Reino Unido. Es que, de hecho, si nos ponemos a pensar, tomando lo que fue, está bien que si hablamos de vida como una señora que vivió muchos, muchos, muchos años, evidentemente no tuvo ningún tipo de problema derivado de trabajar muchas horas por día. Estamos viendo una persona que reinó posiblemente en donde nace el orden de este que rige hasta el día de hoy y que, si tenemos suerte, tal vez estemos en su ocaso. O por lo menos vemos varios síntomas de ese ocaso, de un mundo que ya claramente, viendo los distintos problemas que hubieron, incluso el Reino Unido bajándose del trencito de la Unión Europea, ver a un Estados Unidos cada vez más en crisis, la amenaza de China como una potencia económica, asomándose así por los países occidentales. Y empezamos a ver, creo que, lo más lindo de la falopa de la Guerra Fría, que creo que hemos romantizado mucho la Guerra Fría a lo largo de la historia porque no existían las redes sociales. Ese ya fue un tema que hemos hablado en este espacio. Entonces, es como, se ve, se ve y hay ese tipo de teatros boludos de mantener grandes personajes como la Reina de Inglaterra, creo que es en parte también, que hoy en día se lo... No vamos a decir, ya en su momento, cuando pasó a la inmortalidad, el paso a la inmortalidad de Margaret Thatcher, allá por 2013, ¿fue o no? Fase, yo estaba vivo, yo recuerdo, fue 2013 o fue 2012, está bueno que se haya convertido en el mayor inodoro de género neutro del mundo. Su tumba. Está bien, está bien, creo que nuestro público va a amar este tipo de reflexiones. ¿Alguna cosa que quieras argumentar sobre por qué hay que detestar el Reino Unido, momento gratuito antes de cambiar de tema? ¿Cuál es tu parte favorita de odiar al Reino Unido? ¿Cuál es mi parte favorita de odiar al Reino Unido? Bien, primero que el Imperio, el Museo Británico... Perdón, eso es un detallecito sobre el Museo Británico que iba a decir y que me fui por las ramas y no lo dije. Tengo un conocido que trabaja en arqueología, es tipo que sabe de arqueología, y me contaba que en algún momento tuvo la oportunidad de entrar al sótano de los depósitos del Museo Británico. Y que si te hace enojar lo que ves arriba, lo que ves abajo es muchísimo peor. Porque es un depósito en donde está toda la historia de sus saqueos tapadas con una mantita. Y son depósitos que no podés dimensionar porque ni siquiera es que... Imaginate la estructura del Museo Británico, ya que es grande, que es muy grande, abajo en un subsuelo y que no hay momentos de exposición así para que la gente camine y demás. No, solamente son pilas y pilas de estanterías gigantescas de cosas que robaron del mundo durante el siglo XVIII-XIX y que ahora, bueno, están tapadas ahí y que nunca tienen ningún tipo de intención de... ni tendrán ningún tipo de intención de devolver. Pero bueno, sí, continúe. Bien, por un lado, el Museo Británico. La existencia del Museo Británico es un motivo para odiar al Reino Unido el hecho de que tengan en su posesión patrimonio cultural de montones de países del mundo y no se propongan devolverlo, que hagan del turismo una gran industria nacional con el patrimonio cultural de montones de pueblos conquistados. Pero si tengo que ponerme en mi posición de por qué odiar al Reino Unido, yo diría que porque todavía hay una parte importante del territorio que reivindica a la República Argentina que le pertenece al Reino Unido. La única satisfacción que me permito como persona es afirmar. Corriste en Plaza de Mayo y corriste en el Paraná. Estos son tipos de declaraciones que deberías mensajearte un poco con cuño. Así le podrías guionar los... A mí me acusaría de judeo-bolchevique, algo de eso. Infiltrado marxista. Sí, seguro, seguramente, seguramente. Ahora, pasando un poco del tema de lo que es el Reino Unido y que bueno, cada uno brindará en su casa o hará un post muy emotivo para decir que fue muy importante. Hay un par de tuits que me saltaron. La reta es uno. Mandando sus condolencias a la familia real. ¿Viste el cómic que hizo Nick? Me lo mandaron y estuve viendo, creo que dos viñetas. No lo llegué a ver entero porque era justo cuando estaba viniendo para acá en el mundo. Siento que no hay forma de hacerle justicia. Ok. Ok. El Diego... Así empieza. El Diego se encuentra en el cielo con Lady Di y la reina Isabel II. Ay, no. Y con la pelota le dice, jugamos un picadito. En el cielo somos todos iguales. Y también está Gaturro como un angelito en el cielo llorando con una sonrisa. Paco. 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 No sé a qué público apunta Nick. O sea, porque yo incluso hasta creo que el lector promedio de Nick estaría totalmente en su demencia. Le sería muy fácil asociar la figura del Diego como una antítesis de todo lo que representa y genera en la gente, ¿no? La reina Isabel II. Y que seguramente si hay un fierro en el cielo, ese lo tiene el Diego. Y lo va a usar contra la reina. Mi tesis es que picó un poco de pasta base en el culo de un enano albino. Sí. Lo fumó. Sí. Y después hizo ese dibujo. Estoy seguro que debe ser eso y mucho más. Porque me parece todavía inconmensurable semejante a Trocina. S能íst스. No sé. Sí. 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 Gracias por ver el video.